Con cinco votos a favor y dos en contra, la arquitecta Pierina Correa fue elegida como nueva presidenta de la Federación Deportiva del Guayas para el periodo 2011-2015, iniciando así una nueva etapa en el deporte albiceleste. Hoy ganamos todos, y ganó el deporte que es salud, mental, física, y aquí pues dando una muestra de cómo queremos trabajar, hemos formado un equipo, personas nuevas que por primera vez se integran a la federación. Después de varios años de haber tenido la batuta del deporte de la provincia, el expresidente doctor Roberto Gilbert se pronunció ante la proclamación de Pierina Correa. La vida tiene que continuar, las elecciones se dan, en las elecciones hay gente nueva electa y lo interesante es que no son advenedizos, son gente que está involucrada con el deporte y sobre todo que están dando la cara con ganas de seguir trabajando, apoyando. Por su parte, la masificación del deporte será su principal objetivo para la arquitecta Correa. Debemos arrancar con la masificación, yo creo que la masificación es sumamente importante, y miren el lado social del deporte. El nuevo directorio de Federación Deportiva del Guayas queda conformado de la siguiente manera, Pierina Correa, presidenta, Johnny Zambrano, primer vicepresidente, Mariuxi Yagual, segunda vicepresidenta, Marcos Chica, primer vocal, Evelyn Moncayo, segunda vocal, Roberto Gilbert, tercer vocal.